El IPC presenta Un Minuto de Ciencia El Laboratorio Lambama, que se encuentra en el IPC, es un laboratorio nacional que ofrece servicios a la industria agrícola, médica y ambiental y desarrolla técnicas innovadoras para apoyar a la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país. Contamos con equipos calibrados y con mantenimiento anual, así como técnicos calificados, con lo que se ha obtenido aprevitaciones internacionales y el reconocimiento del INDE durante la pandemia. Los servicios más solicitados son la detección de patógenos humanos y plantas, el análisis de secuencias de ADN, la detección de metales pesados, floruros y cloruros en agua y suelo. Además, capacita alumnos de pre y posgrado, generando datos de calidad que se reflejan en tesis y artículos publicados en revistas internacionales. Lambama divulga la ciencia y su impacto en la sociedad, para lo cual recibimos visitas guiadas de alumnos de todos los niveles educativos, así como público en general. Nos invita a visitarnos Ángel Alpuche, coordinador de laboratorio. El IPC presentó Un Minuto de Ciencia